Muy buenos días, señoras y señores. En nombre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, le damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrecerán los embajadores de los países integrantes del ALBA acreditados en España en ocasión de la muestra Cine ALBA, El Camino a la Integración. Antes de empezar con nuestra presentación, me gustaría dirigirle algunas palabras a todo el pueblo de Macuro. Mi pueblo, nuestro pueblo, con ustedes la banda infantil de Macuro. Adelante, muchachos. El ALBA cultural debe permitirnos seguir avanzando en el rescate de los valores de nuestras sociedades multiectnicas, multiculturales, autóctonas, con visión de diversidad y hacer valer por medio de la diplomacia cultural nuestro derecho irrenunciable a la soberanía e independencia para anular cualquier tendencia recolonizadora. La película seleccionada para este ciclo se llama, por parte de Venezuela, se llama Macuro, basada en hechos reales y retrata el empoderamiento y el valor de la organización popular, la lucha de un pueblo por defender sus derechos en tiempos de escasa protección legal para los más débiles y legislación favorable a intereses económicos particulares. Sin desconocer que el cine es una herramienta política ideológica, fue también un instrumento del pueblo cubano, que lo asumió como suyo con orgullo porque se observó reflejado en él y aprendió con él y evaluó junto con él. Cuando la producción nacional cubana se ha apartado de estos patrones por la creatividad y libertad creativa de sus directores, el público cubano, su principal consumidor, lo ha notado y lo ha rechazado. O sea, no es posible en el cine cubano que triunfe una película que se aparte de estos patrones de un cine comprometido, polémico, de denuncia social que copia esquemas extranjeros. Ay, Larry, Larry está más loco que una chiva. ¿Cómo tú le vas a hacer caso a un tipo que se disfraza todos los días de una persona diferente? Y que narra una historia que puede ser muy común a cualquiera de los países entre dos viejos amigos que tratan de recuperar la vida de su amada o la vida misteriosa de la esposa de uno de ellos. Estamos con una dictadura militar de 70, 71, 72, de clausura de universidades, de matanza de líderes, etcétera. Y una dictadura como la del triunvirato que protagoniza la masacre de Astra. El Ecuador desde hace nueve años busca recuperar todo aquello que significa los contenidos de su propia identidad. Después de la Segunda Guerra Mundial en el Ecuador, existe la presencia cada vez más fuerte y sostenida de movimientos indígenas, de las 14 etnias con las que cuenta nuestro país, que participan activamente en la política, en la cultura y en todo lo que significa la vida social de los ecuatorianos. Surge de nuevo la propuesta de la lucha contra el tirano, lo que implica enfrentamiento militar. Eso es lo grave. Lo curioso es que en esencia son directores y artistas jóvenes en nuestro país los que han asumido este rol y por eso les traemos para este evento que lo hacemos conjunto con nuestros países hermanos del ALBA, una película de Mauricio Samaniego que hace relación a una suerte de revisión de lo que sucedió en los años 80 con la emergencia de un movimiento guerrillero que se llamó Alfaro Vive Carajo y que buscó recuperar la imagen y el ejemplo de Eloy Alfaro para el desarrollo de su actividad política en ese mismo momento de naturaleza armada. ¿Qué haces? El cine nicaragüense tuvo un gran desarrollo durante los años 80 con producciones propias, documentales y películas de ficción y con una gran cantidad de coproducciones de largometrajes internacionales. Con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1980 se creó el Instituto Nicaragüense del Cine, siendo esta época el periodo más fructífero del cine nicaragüense. A partir de 1990, con el cambio de gobierno, el cine nicaragüense sufre un declive abismal. Incine es cerrado. Algunos cineastas abandonan el oficio, no se filmen celuloide ni hay apoyo estatal. Solamente en la última década los cineastas nicaragüenses han podido reiniciar la producción de algunas películas de cine de ficción. Hay una nueva generación de cineastas que se han preparado y de jóvenes que están experimentando la realización de cine en el país. En esta ocasión presentaremos su segundo largometraje, La pantalla desnuda, en el cual la directora le da una bofetada al mal funcionamiento que se le da a la tecnología. La película refleja uno de los principales fenómenos de la sociedad actual, el escaso uso crítico de las redes sociales entre nuestra juventud. La película sucede en Nicaragua, pero podría enmarcarse perfectamente en cualquier país del mundo. En Bolivia tenemos bastante producción nacional también y películas, pero para esta ocasión y para todo el ciclo del cine Alba hemos elegido una película que intenta generar un puente, un puente de acercamiento porque se elige la película También la lluvia, que está dirigida por Isiar Boyaín. En un contexto basado en hechos reales del 2000, ese año para Bolivia, como durante toda la historia, existieron muchos momentos de la resistencia de nuestros pueblos y este fue uno de los que han logrado convergir varias luchas y ha sido la lucha por un recurso natural imprescindible para nosotros, como es el agua. Quiero agradecer la amable invitación a nuestra Embajada de El Salvador a participar en la muestra de cine de Países del Alma. Es un honor para El Salvador contribuir con esta iniciativa cultural y transmitir nuestras coincidencias ideológicas que muestran los valores de equidad, solidaridad y de apertura de nuestras regiones y naciones. Como dicen las palabras que me encantan de la cineasta panameña Orgun Guagua, lo que necesitamos es que la gente empiece a pensar que la cultura puede ser útil para formar buenos ciudadanos. La cinematografía de los países que internan El Alba y El Salvador no sería posible reducirla como estamos haciendo nosotros a apenas una semana, pero espero que sea estimulante para ustedes profundizar más en el cine de nuestros países. El Alba es un espacio para la paz. No es casual que en La Habana se estén desarrollando las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la FARC y que en Caracas se han iniciado las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Estamos seguros que CINEALBA se convertirá en un sólido mecanismo de intercambio y verdadero encuentro cultural con todos los pueblos del Estado español. Y saludamos con regocijo que esté participando también el hermano país del Salvador porque al fin de cuentas la integración es latinoamericana-caribeña y es de los hombres y mujeres de buena voluntad que creen en un mundo mejor. Podemos construirlo, la cultura es una herramienta indispensable para ello.